Toma mi vida, es tuya Señor Haz como tú quieras, dispuesto estoy Es duro el camino, eso lo sé Pero de todas formas, Señor yo iré Sé que queda mucho por hacer Los obreros son pocos, mucha es la miez Toma mi vida en ofrenda, Señor Hoy me dispongo a servirte Haz en mí tu voluntad, te quiero agradar Úsame como tú quieras, Señor Llévame donde tú anhelas Haz en mí tu voluntad, te quiero agradar Quiero agradar